El gobierno chino ha reiterado su compromiso para abordar los problemas relacionados con el cuidado de los niños pequeños y la educación durante la infancia. La política sobre la promoción del desarrollo de los servicios de cuidado infantil destaca la seguridad y la protección de los niños, en especial de aquellos menores de tres años. Los expertos han aclarado varios principios básicos entre los que incluyeron una orientación científica para las familias acerca de la crianza de los hijos, una movilización de servicios sociales y la priorización del apoyo a los servicios inclusivos de cuidado infantil. Esta orientación también propone requisitos para la gestión de normas y la promoción del desarrollo del cuidado infantil. La información crediticia de las instituciones de cuidado infantil y su personal salió a la luz por una plataforma nacional de información de crédito compartida. Deberíamos reforzar la supervisión, adoptar una política de tolerancia cero contra el abuso infantil y prohibir a las personas relacionadas con carácter vitalicio, así como asegurarnos del desarrollo metódico de los servicios de cuidado infantil.